Un domingo más, aquí estamos, para contarte lo que nos espera del lunes 19 al viernes 23 de febrero en La Promesa, con la llegada de un nuevo personaje como hecho destacado. Ya lo sabes, suscríbete para no perderte nada porque día a día te traemos el avance diario donde ampliamos información. Esta semana veremos cómo Hanna se encuentra en un dilema emocional debido a lo que Manuel le reveló sobre Abel, sembrando la duda de haber sido engañada por el médico. Curro en su proceso de recuperación y Hanna fortalecen su relación fraternal, compartiendo sus preocupaciones y remordimientos, especialmente por el fallecimiento de Feliciano. Alonso, con la ayuda de Rómulo, intensifica su investigación sobre el misterioso accidente de caza, desafiando a Cruz, quien teme que la verdad salga a la luz. Alonso tiene un plan para tratar de esclarecer quién intentó matar a Curro, pero mientras necesita asegurarse de que el muchacho está a salvo. Por ello, ordena su aislamiento, quedando al cuidado de Abel y de Hanna. Por otro lado, la inminente boda entre Salvador y María Fernández se ve obstaculizada por las estrictas normas sociales, que priorizan el matrimonio de Catalina y Pelayo, lo que provoca tensiones y decisiones apresuradas. Simona y su hija Virtudes navegan por el delicado proceso de acercamiento, complicado aún más por los secretos familiares, especialmente sobre Antoñito, el hijo de la cocinera. Un nuevo visitante llega a la promesa. Se trata del conde de Ayala, amigo de la infancia de Cruz y del fallecido varón de Linaja. Vamos, os podéis imaginar que toda una pieza. Su altanería y sarcasmo no son muy bien recibidos en el palacio, mientras que el negocio entre Jerónimo y Pelayo con Mr. Cavendish se ve amenazado por los preparativos de la boda de Pelayo con Catalina. En medio de estos conflictos, Manuel solo desea compartir su éxito y alegría con Hanna cuando vuelve vencedor de la competición de aviación, quedando finalista. Ha conseguido imponerse a su madre y está más cerca de sus sueños. La presencia y los comentarios del conde de Ayala causan malestar en el servicio, pero su partida les alivia, aunque su posterior retorno es inminente y vuelve con planes de quedarse en la promesa. En cuanto a Vera, su interés por López es evidente a vista de todos y sus compañeros en el servicio le animan a declarar su amor por el joven. Pero se lleva una inmensa decepción cuando deduce que el cocinero sigue enamorado de María Fernández. Y precisamente María Fernández junto a Salvador desafían las normas y enfrentan las consecuencias de sus acciones, marcadas por la desaprobación de sus superiores y la injusticia percibida en el manejo de su boda. Salvador y María son amonestados por haber hablado directamente con el Marqués sobre el asunto de su boda, intentando buscar una solución. Esto es lo que veremos de lunes a viernes esta semana en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre, te leemos en comentarios.